Música Te tuve y te perdí pues ya ni modo Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estará Al partir Dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerdos que aunque quiera yo arrancarlos No podré, jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresa a vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere como lo hice Aquí en mi corazón siempre estará Al partir Dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerdos que aunque quiera yo arrancarlos No podré, jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresa a vida Si quieres regresar, regresa a vida Recuerda, regresa a vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere como lo hice Porque cuando se quiere como lo hice Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré ¡Gracias! Música 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 Música